La manera más convenida que podamos en este momento saltarnos al siguiente punto en vista de que hay intereses de otros colegas asambleístas de incluir otros temas de la resolución pero que todavía no hemos logrado un consenso. Es un tema de interés por supuesto, por eso es que hay varias propuestas de otras bancadas, la cual tenemos toda la apertura de hacerlo, pero todavía no hemos logrado tener el documento final. En vista de la solicitud que hace la ponente de la resolución, suspendemos entonces este punto.